José, dale José de los Granados, Nacho Turca de Villanueva El país del escándalo se acaba de alargar El país del cielo se acaba de alargar Apaga la luz un poquito para que se lo vea el cuerpo El país del escándalo se acaba de alargar 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 Eso no hay niños y paloma Esqueleto con esqueleto, pegadito hueso con hueso Esqueleto con esqueleto, pegadito hueso con hueso La calle, en la oficina, en el med dibi En la cocina, en el patio de la vecina Yo también quiero bailar En la calle, en la oficina, en el med dibi De la cocina, en el patio de la vecina Yo también quiero bailar weeeeas El baile del esqueleto se acaba de largar Y no hay un esqueleto que no quiere bailar Y no hay un esqueleto que no quiere bailar Y no hay un esqueleto que no quiere bailar El baile del esqueleto contigo quiero bailar El baile del esqueleto las tajas me van a matar El baile del esqueleto las tajas me van a matar Vamos, brazo, vamos, vamos Ahí está la guisarrita, ahí Tocando ahí, ahí está la guisarrita Igual, igual, igual Ahí está el realista, igual, igual Ahí está la guisarrita, ahí está la guisarrita El baile del esqueleto con el esqueleto Pegadito hueso con hueso Esqueleto con el esqueleto Pegadito hueso con hueso En la calle de la oficina En la edición y cocina En el patio de la vecina Yo te quiero relajar En la calle de la oficina En el libre de la cocina En el patio de la vecina Yo te quiero relajar Abrazar Aprivará 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 Abrázala Abrázala, aprítala, aprítala, ápúrala, ápúrala, ápúrala Esqueleto con esqueleto pegadito un sacco puesto En la calle, en la oficina, en el imbé de la cocina En el cole, en la vecina, te quiero ver bailar En la calle, en la oficina, en el imbé de la cocina En el cole, en la vecina, te quiero ver bailar ¡Qué bachita! ¡Avamos! ¡Chichas!